Como cada mes, conoce las actividades o servicios brindados por Cruz Roja Delegación Tepatitlán, tanto dentro como fuera de su base. Con un total de 387 atenciones en enfermería y 356 atenciones en donde se requirió movilizar la ambulancia, es como cerró el décimo mes de este 2024, reiterando su compromiso con la comunidad en situaciones de emergencia, así como atenciones generales brindadas en el área de enfermería, desglosando las atenciones de las 3,087 en los servicios médicos, con 1,255 consultas contando con esta atención en diferentes horarios del día, aplicando 778 inyecciones, recordando acudir con receta médica para poder aplicarla, 509 curaciones, así como atención en toma de presión en 299 ocasiones y 211 cirugías menores, brindando atenciones por picaduras de insectos, así como otras atenciones como nebulizaciones, toma de rayos X y expidiendo parte de lesiones. En cuanto a atenciones en ambulancia, de las 356 atenciones se movilizó la unidad en 207 ocasiones por accidentes, desglosando a algunos atendidos en el lugar, trasladados a Cruz Roja y a diferentes hospitales en el municipio, agregando 64 más, de los cuales no se trasladaron por negar la atención, por no ameritar o por ser cadáver, reiterando la invitación a la población a evitar las llamadas falsas que continúan realizándose a la base, con este tipo de acciones movilizando las unidades en 39 ocasiones para este mes. Y así como estas atenciones, se agregan servicios especiales dentro y fuera del municipio. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.